El Partido del Trabajo informó que el Instituto Nacional Electoral desacató el mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitido el pasado 23 de octubre, y de nueva cuenta, retiró el registro del Partido del Trabajo. Además, impide que la votación que obtenga en la elección extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes cuente para mantener el registro, por lo que el partido impugnará dicha decisión ante el Tribunal Electoral. Tras haber sido revocada la resolución de la Junta General Ejecutiva del INE, que declara la nulidad del registro del PT en días pasados, el Tribunal ordenó lo siguiente. Se deja sin efectos jurídicos la declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo hecha por la Junta General Ejecutiva, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación del pasado 8 de septiembre. Se dejan sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución o como consecuencia de la emisión de la resolución reclamada. La Junta General Ejecutiva deberá emitir una nueva declaratoria en relación con el registro del Partido del Trabajo, limitándose a señalar la actualización o no del supuesto normativo correspondiente, fundada en los resultados de los cómputos y declaración de validez respectiva de los consejos del Instituto Nacional Electoral, así como en las resoluciones emitidas por las salas de este Tribunal Electoral y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Antes de tomar su decisión, para efectos de establecer el porcentaje de votación válida emitida, el Consejo General deberá considerar la votación de los 300 distritos electorales. Asimismo, los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Acción Nacional, Humanista y Movimiento Regeneración Nacional expresaron su solidaridad con el Partido del Trabajo e hicieron un llamado a esperar los resultados de Aguascalientes para definir si dicho instituto político tiene derecho o no a existir. Con imágenes de camarógrafos para MVM Televisión, Celestino Chacón.